Estamos bien y estamos viviendo esta situación con muchísimo respeto, la verdad. Al principio no, el encierro nuestro ha sido un poco gradual. Las dos primeras semanas solamente las niñas tenían colegio virtual, pero se podía salir a la calle. Con lo cual, como teníamos poca información, no nos quedamos tanto en casa. Una vez que empezamos a tener un poquito de información de lo que realmente estaba ocurriendo con este virus, nos concienciamos absolutamente del todo y desde entonces, desde que fue el encierro en casa, no hemos salido casi para nada. Cada vez estamos más encerrados en casa, incluso ya esta última semana estamos haciendo la compra una sola vez a la semana. Un miembro de la familia sale e incluso le pregunta a los vecinos si necesitan algo para intentar limitar al máximo todos los desplazamientos. Pues sí, desgraciadamente se está viendo que está ocurriendo lo mismo en España y que vais una semana después de lo que está ocurriendo aquí. Por lo cual, ahora mismo en esta semana de diferencia os podría decir que las medidas que han tomado han sido todas para restringir los desplazamientos al máximo. Se ha decretado, por supuesto, dos semanas más de quedarse en casa y aparte todas aquellas actividades que no sean de primera necesidad se han prohibido. Solamente se pueden llevar, en relación a las empresas, solamente se pueden llevar a cabo de actividades que estén relacionadas con la alimentación y la sanidad. Hay días mejores, hay días peores, pero en general bien, nos hemos concienciado bastante bien.